¿Qué es la enfermedad autoinmune? La sangre, ahí vienen todas las enfermedades autoinmunes, es decir, no es que hay una inmunidad y entonces viene cualquier enfermedad, no, hay un conflicto muy preciso, separación, pérdida de contacto relacionado con el clan de la familia, ese niño sufre inconscientemente porque tiene un miedo inconsciente, bueno, el conflicto es de los padres. Mi marido está lejos, mi marido está lejos por trabajo. Y ahí comenzó, ¿hace mucho? Mi marido hace un año y medio y él comenzó hace diez meses. Hace diez meses, bueno, ahí está el problema que está viviendo tu niño. La púrpura está expresando eso, ¿viste? Viste que te viene como una emoción, ¿no? Porque es el reconocimiento del conflicto, ¿se dan cuenta? Entonces hay que aprovechar para sacar la emoción afuera.